Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Helicona desde este espacio informativo La Forma Es Fondo. Se le han dado diversas interpretaciones a esta carta que presentó Ursúa con motivo de su renuncia. Sin embargo, Tatiana Cloutier asegura que esto que hizo es un acto cobarde. Si, amigos, amigas, le llama cobarde porque asegura que aventó la piedra y escondió la mano. Y para ilustrar, encontré este cartón donde se ve con claridad lo que Tatiana Cloutier dice en el video que les voy a mostrar. Vemos aquí a Carlos Ursúa y en la carta que tiene en la mano, en realidad es una bomba, una granada y dice Carlos Ursúa Y para demostrar mi compromiso por unas finanzas sanas y mercados tranquilos, aquí les dejo esto. Es importante esta interpretación y que quede claro que Carlos Ursúa, siendo un hombre que sabe de los mercados, que sabe de la economía, sabe que esto se maneja principalmente con la confianza, con la confianza que se pueda generar al exterior, que se pueda generar hacia los empresarios. Todo parece indicar como se muestra aquí que es una bomba porque en esa carta deja entre dicho algunos asuntos que de hecho hubiera denunciado y de esa manera no permitir la interpretación. Por lo tanto, al dejar a la interpretación esos dos puntos que maneja en la carta, pues también se habla de incertidumbre y eso es lo que no se necesita en los mercados. Por eso este cartón me pareció muy importante. Repito lo que dice y para demostrar mi compromiso por unas finanzas sanas y mercados tranquilos, aquí les dejo esto. Esta interpretación es que Carlos Ursúa le dejó una bomba a este gobierno, una bomba a la economía, pensaba reventar de esta manera los mercados, pero no le funcionó. Veamos donde dice que es un cobarde. Con su venia, señor presidente, creo que aquí tenemos la discusión de varios temas y están mezclados unos con otros. De alguna manera, de forma interesante, que son concurrentes, pero no necesariamente debiesen de estar de esa forma. Primero que nada, claro que estamos interesados y urgidos a que se cite a un periodo extraordinario nuevo para poder dar la aprobación al nuevo, a la persona que está siendo nombrada para ser secretario de Hacienda. Una persona que cuenta con todas las credenciales, tanto en lo local como en lo internacional, y ha sido reconocido una y otra vez internacionalmente por su capacidad de gestión de recursos públicos. Creo que esto vale la pena señalar porque es fundamental en un momento como el que estamos viviendo hoy. La salida de Carlos Urzúa duele por el cariño y el agradecimiento que se le tiene por haber entregado tiempo a México. Sin embargo, no podemos pensar que el hecho de que se vaya por falta de entendimiento con otras áreas de gobierno, esto provoque un caos. Y por otro lado, creo y parece que si somos capaces de diferir y de tener, perdón, de tener diferencias con el presidente de la república, como lo ha mostrado de alguna manera el que ha sido propuesta para nombrarlo como secretario de Hacienda, no es un punto malo. Por un lado, decimos que le dicen todo que sí y por otro lado criticamos porque difieren. Debiésemos verlo de alguna manera como un punto y como una gran ventaja en lugar de como una desventaja. También vale la pena decir que la perspectiva de salida del propio Carlos Urzúa deja en su carta algunos puntos que vale la pena señalar y tomar a detalle. Voy en algunos a recalcar que Carlos Urzúa deja puntos a la imaginación y los deja a la imaginación y no es posible porque cada uno de los que estamos aquí presentes estará pensando qué quiso decir Carlos. Creo que sí se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles. Debiese dar los detalles pero estamos aquí equivocados cuando lo queremos citar a que venga a comparecer cuando ya no es un funcionario público. La invitación debiese ser a charlar en otro lugar que no sea necesariamente ni la Cámara de Diputados ni la permanente. El personaje que ha decidido dejar la función pública tiene que ser invitado en otro contexto pero no en la Cámara de Senadores. Por otro lado, vale la pena decir también que esta parte de lo que se habla con respecto al crecimiento económico, este ha venido mostrando desde hace aproximadamente dos años una desaceleración a nivel mundial y que efectivamente tiene una repercusión en el mercado o en el mundo aquí en el país. Y el reto de este gobierno es lograr detener la caída del crecimiento o hacer que podamos crecer y echar a andar los recursos públicos que ya fueron aprobados y que de alguna manera no han salido. Y ese es uno de los grandes reclamos que los diputados hemos hecho. Por un lado parece que nos contradecimos porque queremos que se eche a andar a partir de lo ya aprobado y por otro lado estamos criticando y defendiendo a quien dice que se va por ciertos motivos que no deja claro si lo deja la imaginación. Reitero que debe de estar el agradecimiento siempre al servicio que Carlos hizo a la nación pero no podemos por eso pensar que el país se va a caer porque una persona tome la decisión de irse y haga señalamientos de que le impusieron gente. El presidente de la república tiene las facultades para nombrar y los subsecretarios que han sido nombrados de los cuales aún ahorita ya se vuelve propuesta para ser secretario de Hacienda han mostrado las credenciales y son públicamente personas capaces. Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos, con equipos plurales para poder que todos aportemos. El hablar y decir que existe conflicto de intereses, el hablar y decir que están ahí algunos puntos señalados sin mostrar los detalles a veces pudiese parecer cobarde. Creo que tenemos doble responsabilidad. Por un lado la responsabilidad sí de investigar qué es lo que se tiene ahí si es que lo que dice Carlos es cierto. Pero por otro lado no podemos denostar ni pensar que el país se viene abajo porque un hombre se va y llega ahí alguien que ya estaba en funciones como subsecretario y que seguro estoy será capaz de hacer un buen papel. Aunado a eso ha sido un hombre que se ha animado a mostrar sus diferencias con el presidente de la república y que en lo privado lo habrán de encontrar las mejores soluciones que tiene que ver para beneficio de México. Critican lo que por otro lado luego terminan diciendo que quieren que suceda. Veo confusión y poca claridad. Vamos por un periodo extraordinario para aprobar la entrada del nuevo secretario de Hacienda y les pido por favor que seamos pacientes y demos no seis meses sino el año completo para poder ver la evaluación final de lo que este gobierno está haciendo. Es cuanto señor presidente. Disculpe, quiere hacer una pregunta el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿La acepta? Sí. Adelante senador Ramírez Marín. Muchas gracias diputada Gutiérrez. Las afirmaciones que usted aseveró hace la oposición como irresponsables señalando el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y la cerrazón al aplicar políticas económicas no fueron hechas por la oposición, fueron hechas y están escritas en la carta del renunciante a quien usted pondera. ¿Qué tratamiento sugiere usted debieran darse cuando un funcionario del más alto nivel hace estas denuncias? Primero le digo yo creo que es poco ético hacer una denuncia de este tipo y no mostrar las cosas si es que suceden. ¿Qué interpreto yo a partir de esto es? O no son ciertas porque no te animas a entregarlas o simplemente te vas como enojado. ¿Qué tratamiento le daría yo? Yo creo que yo esperaría que si estas cosas están ahí puestas como él las señala, que las haga públicas, que presente las denuncias correspondientes y por otro lado le diría a usted, creo y avalo que la función pública entre a investigar los posibles casos que ahí mencionan. Me parece un acto cobarde irte así nomás y decir aquí están estas cosas, dejar la víbora chillando y dejarlos a la imaginación cuando cada uno de los mexicanos tenemos una mente y queremos inventar y más cuando queremos entrar en mecanismos que no necesariamente nos llevan a encontrar las mejores soluciones. Acepta otra pregunta del senador. Así es. Asumo entonces que estarían dispuestos a suscribir un punto de acuerdo que le pidiera a la función pública precisamente proceder con la investigación de las afirmaciones hechas por el ex secretario de Hacienda. Le digo dos cosas. Sí y le digo en qué términos. Sí porque no venimos aquí a solapar nada en lo que no estemos creyendo que queremos transparencia, queremos rendición de cuentas y queremos poner un alto a la corrupción. Esos han sido los principios que manejamos en esta cuarta transformación. Sí y aquí nomás decido en un punto que usted dice las afirmaciones que dice pero no dice. Entonces no son afirmaciones, son comentarios que ahorita nomás ha aventado la piedra y no ha enseñado más. Creo que la función pública habrá de hacer y empezar las posibles o los posibles comentarios que deja él como abiertos y que usted y yo estamos interpretando de manera distinta. Claro que sí. Gracias diputada. Por lo tanto vemos que Tatiana deja en claro que esto que hizo Carlos Urzúa fue un acto cobarde porque dice aventó la piedra, escondió la mano, no dejó con claridad qué personas son las que le impusieron, no dejó en claro quiénes son las personas a las que considera que están ahí por conflicto de interés, y además afirma que por ética esto no lo debió hacer y como les muestro nuevamente este cartón pues sí tendría que tener ética. Él estaba consciente que al dejar esta carta con estas afirmaciones que no son claras, que se prestan a la interpretación pues también deja incertidumbre en los mercados y eso no ayuda al país. En realidad la bomba no era para López Obrador, es para la economía de todos los mexicanos. Bueno amigos, amigas, esta es la información, me gustaría que me dejen sus comentarios qué opinan acerca de esto. Nos vemos en un próximo video. Estuvo con ustedes Helicona de este espacio informativo La Forma Es Fondo. Nos vemos, adiós.